El estilo igualable, punk y musical Grupo El Hacer Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tardes, corazón Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no está Amor, 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 no bella Amor, 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 no está Amor, 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 no bella Amor, 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 no bella Amor, 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 no bella Amor, amor, no bella Música Desde Puebla, México Grupo de Nacer En el Cívico Estado de México Música 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 Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tardes, corazón Amor, amor No puedo más Amor, amor Regresa ya Amor, amor, amor ¿dónde estás? Amor, amor, amor Vuelve ya Amor, amor, amor No estás Amor, amor, amor Vuelve ya Música 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 Alias Música 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 Música